La semana de la poesía, con su feria de libros en la remozada calle Florida, y los transeúntes que alternan con los poetas, demuestran el interés nunca agotado por la más antigua forma de la expresión literaria. En la misma calle se exponen 191 grabados de representativos artistas argentinos. Integrarán una muestra que el Ministerio de Relaciones Exteriores se propone pasear por el viejo y nuevo mundo. Y aquí se repite, en otro lugar de la ciudad, el confortante espectáculo del pueblo en comunicación directa con los artistas creadores. Es una feria de las artes en plena calle, promovida por la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires. Gracias por ver el video.